¡Patriado, chango! ¡No se ve que va a ir la campana! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Ven! ¡A la mueva, a la mueva! ¡Ajá! ¡Ven! 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 ¡Girando, girando en la tripa de más! ¡Y eso! ¡Ajá! ¡Así se baila, así se baila, ¿sí? ¡Sup! ¡Mamá! ¡Ven! 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 ¡Ajá! ¡Papotea de samba! ¡Echale bien! ¡Hasta más! ¡Huy! ¡Huera! ¡Sí, sí, sí! ¡Suena, suena, suena! ¡Hay un sonrante de esta suena! ¡Huy! ¡Haja! ¡Huera! Parece que el picho de Nocao de Lando comienza a quitar la seda. ¡Huy! ¡Huy! ¡Echale! ¡Huera! ¡Huera! ¡Huy! ¡Huy! ¡Si! 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 ¡Hasta correr! ¡Hasta florecer! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ahí se viene ese... ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba!